canal Puebla punto com. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Oiga, el equipo de fútbol Puebla está en un estado de gracia que tenía tiempo que no pasaba por él. Yo recuerdo cuando tuvo que dejar el estadio Cuauhtémoc por la remodelación a la que está siendo sometido y que bueno, jugadores del torneo pasado no vieron con buenos ojos esa salida del Puebla porque decían que iban a perder el cobijo que tenían con su afición en ese estadio, lo que pesaba el estadio. Bueno, futbolísticamente el estadio Cuauhtémoc pesa miles de toneladas más de lo que pesa el estadio de los lobos por el tamaño, estamos hablando físicamente, pero futbolísticamente ha pesado más el equipo de los lobos que lo que pesaba el estadio Cuauhtémoc. Aquí es donde realmente se ha estado haciendo fuerte el equipo de la franja, con este nuevo proyecto, con estos nuevos jugadores, con este nuevo director técnico. Al final de cuentas el equipo tiene marcha perfecta en el estadio de los lobos que es su casa también en este torneo. Aquí Puebla no ha conocido la derrota. Aquí Puebla ha cosechado los puntos, todos los que tienen los 12 puntos los ha cosechado aquí y sobre todo teniendo baluartes ofensivos como son el caso de Luis Gabriel Rey, que lleva tres anotaciones, o del Chavo Alustiza, que también lleva tres anotaciones. El caso de Hobbit Bermúdez también con tres. Está el caso de un hombre que también es importante para el equipo, un mediocampista como Flavio Santos, que ha hecho también dos anotaciones. Al final de cuentas este equipo del Puebla ha hecho valer no la condición de local en el estadio, sino sus condiciones futbolísticas. Eso es lo que pasa en un equipo de fútbol, cuando tiene orden, cuando tiene buena dirección técnica, cuando tiene jugadores que están comprometidos y que están interesados en lo que están haciendo. Se ha formado ya una hermandad en el equipo de fútbol Puebla y eso es lo que provoca también los buenos resultados. No es nada fácil, amigos nuestros, porque si echáramos un vistazo a lo que es la historia del fútbol en los últimos años, el equipo de fútbol Puebla difícilmente remontaba un partido de fútbol que fuera perdiendo. Ahora, aquí en este escenario, lleva tres partidos remontados. Este contra el Pachuca, después de ir perdiendo dos por cero, hace un gol en el cierre del primer tiempo y dos más en la parte complementaria. Es decir, Puebla es un equipo que tiene capacidad de respuesta. Están contentos con lo que están haciendo. Los jugadores están seguros también. Así que lo que realiza el Puebla en estos momentos no es producto de la casualidad. Es producto de que todos tienen un mismo objetivo en la mira. Hacer lo mejor posible, cosechar el mayor número de puntos también, porque este descenso, amigos nuestros, para mi gusto, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que andarán también por el mismo tono, por la misma sintonía. Este torneo de descenso del campeonato de apertura 2015 y el clausura 2016 puede ser uno de los más reñidos y de los más peleados quizá de toda la historia del porcentaje de descenso en torneos cortos. Soy Alberto Fabriz del Toro. Gracias por su atención y recuerde que aquí nos seguiremos viendo.